Tenemos información sobre el tiroteo que se registró en Maryland, en Estados Unidos. Las autoridades aseguran que hay cinco heridos por este tiroteo en el Parque Industrial de Maryland. Autoridades dicen que el atacante abandonó el lugar y no ha podido ser detenido el atacante. Cinco escuelas fueron cerradas, los alumnos se mantienen adentro y bueno, también la zona ya está acordonada. Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar acercarse a esta zona. ¡Gracias!